Hay amor A ti te debo esta tristeza Más también Te debo tantas alegrías Quiero ser Sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande Como tú Hay amor Aunque solo me ilusionaste No he de ser Quien hable mal de esto que hiciste Valen más Las cosas buenas Que me diste Y si ganaste O si perdiste Que solo sabes Solo tú Hay amor Aunque estoy tan enamorado Ya me voy Esto resulta demasiado Sabes bien Que ahí me tienes Cuando quieres Pero también sin mí No mueres Tú eres principio y yo Tú fíjate Tú fíjate No me lo tienes ¡S boys! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! Hay amor Me juro que no me arrepiento Aunque sé, que solo fui tu pasatiempo Ya me voy, la dignidad me está llamando No te diré cómo, ni cuánto, así como te conocí